Francia a Ucrania, partidazo también, Groacia a Islandia y Rumania a Grecia. Vamos a hablar de los Juegos Bolivarianos porque Perú sumó su séptimo oro en la jornada de ayer. En esta jornada las medallas no fueron esquivas a la delegación peruana. El esquí acuático es la disciplina que más satisfacciones ha generado. El fin a Kugli Ivan ganó este lunes una presea de oro más en la modalidad de Oberl, sumando un total de tres de oro. Su hermana Natalia se impuso en figura. Rafael de Osma Bedoya aportó con dos de plata en figura y slalom, y su hermana María otra plata en slalom femenino. El surf también obtuvo medalla dorada con Jorge Hurtado en bodyboard. En el fútbol la selección sub-18 empató 1-1 con Guatemala. Su siguiente compromiso será el jueves contra la escuadra venezolana. Por su parte la selección de volei debutará el próximo lunes 25. Hasta el cierre de este informe Perú se encuentra en la cuarta ubicación del medallero general, con cinco de oro, seis de plata y doce de bronce.